Bueno, yo creo que la semana pasada el equipo compitió. Es decir, lo de poder competir o no, ya me lo preguntó un compañero vuestro en Badalona y no entendí muy bien la pregunta. Es decir, la primera jornada es muy difícil evaluar el nivel de todos los equipos. Es verdad que no hemos estrenado nuestro casillero de victorias como siete equipos más restantes en la primera jornada, que es lo normal. Pero sí es verdad que nuestro nivel competitivo tiene que aumentar al ritmo que mejoremos nuestras sesiones de entrenamiento y al mismo que mejoremos el entendimiento de nuestras reglas de juego. Sí, yo creo que cada semana y cada entrenamiento que hacemos estamos avanzando. Está claro que no al nivel de rapidez que nosotros tenemos que hacer porque la competición está aquí ya y con dudas sobre si cambiar alguna cosa también de sistema o de filosofía de juego en función de si viene un jugador nuevo o no. Que eso puede condicionar un poco la estructura del equipo. Bueno, yo creo que la primera y segunda parte del partido. Yo creo que nuestra defensa está todavía muy lejos de lo que queremos conseguir. Está claro que hace falta un poco más de valentía a la hora de juntar líneas y a la hora de tomar decisiones que habitualmente no han tomado porque es diferente la estructura defensiva a la que han trabajado en otros equipos. Entonces, para hacerla hay que ser mucho más agresivo, hay que tener las líneas mucho más juntas, saltar sin miedo a hacer un dos contra uno, saltar sin miedo a dejar tu hombre abandonado durante tres o cuatro segundos y eso no es fácil de hacer. Está claro que nos va a costar hacerlo, pero estamos trabajando, los entrenamientos lo hacemos mucho mejor, pero cuando tienes que abandonar a un hombre en un partido, pues lo que pueda ocurrir después parece que te pueda condicionar cuando tienen que sentir la tranquilidad que yo les transmito a ellos en función de que no pasa nada por abandonarlo, no pasa nada por cometer un error, pero sí lo que tenemos que hacer es intentar y hacer mucho más agresiva la defensa para condicionar el ataque del equipo contrario y no dejar que el equipo contrario haga lo que quiera en la mayoría de los ataques como hizo en Badalona. Bueno, la verdad es que es un equipo que se ha reforzado de una manera, yo creo, sobresaliente. Yo creo que ha mezclado bien lo que es veteranía y jugadores con un peso muy grande en la liga con jugadores que ya llevan años, como Granger también y como Fernández, que ya lleva un par de años en la categoría y Lucas Nogueira, que es una apuesta última del club, pero claro, tiene otros que llevan muchos años. La última incorporación de Fischer, pues también les da una veteranía dentro de ese grupo. Yo creo que tiene un potencial muy grande a nivel exterior, tanto Curic como Cari Inglis como Germán Gabriel abren el campo de una manera espectacular y todavía más si añadimos que Granger y Fernández el otro día hicieron unos porcentajes de lanzamiento de tres puntos muy por encima de lo que han hecho otros años y esto puede ser que tienen más confianza, que están más seguros, que estamos iniciando la competición. Entonces, estos porcentajes hacen que sean muy difíciles de defender y tiene una polivalencia muy grande con Kirshay que puede jugar tanto al 3 como al 4, como poste bajo, como tiro de 3, como defensor de un exterior, como defensor de un interior, por su capacidad atlética y entonces esto dificulta mucho la defensa sobre un equipo como estudiantes, pero bueno, la verdad es que nos preocupa más que nosotros hagamos nuestras cosas bien que los jugadores o la estructura de equipo que tengan ellos. Bueno, no sé, la verdad es que oyendo y leyendo un poco todo lo que se ha comentado en la primera jornada hay bastantes cosas que son contradicciones totales, porque en muchos sitios sale, porque está claro que estudiantes ha dado un primer paso acorde con su pretemporada y que en este caso el rival que se enfrenta a ellos, que es Lagunaro, ha dado un paso acorde a su pretemporada. No sé qué se preguntarán en Zaragoza, que no habían ganado ningún partido en pretemporada, ni en Valladolid. O sea, lo que está claro es que las pretemporadas y las dinámicas de un equipo antes de empezar la competición son importantes, pero no son definitivas. Lo que sí está claro es que el bloque que ha conjuntado estudiantes yo creo que da lugar a un optimismo inmediato en este momento porque tiene una veteranía, tiene un saber estar, tiene una capacidad exterior, que todos los equipos que no han tenido buen porcentaje de tres en esta primera línea, en esta primera jornada han sufrido mucho, ellos lo han tenido y tienen gente para hacerlo y los explotan muy bien. Entonces yo creo que en este momento nos enfrentamos a uno de los equipos que puede estar mejor, como casi todos los años, el año pasado estudiantes, empezó las ocho primeras o nueve jornadas fantástico. Entonces yo creo que son equipos acostumbrados a empezar así bien. No, nosotros lo que tenemos que hacer es jugar en nuestro baloncesto, es decir, nosotros no sabemos si estamos preparados para llegar a 100 puntos todavía. Aquí hay una cosa fundamental, podemos comparar, estar todo el rato comparando lo que hicimos el año pasado a este y entonces es engañarnos a nosotros mismos y perder el tiempo continuamente, continuamente perder el tiempo, perderlo, seguir perdiéndolo, o fijarnos en el equipo que tenemos este año e intentar sacar el máximo rendimiento del mismo. Entonces nosotros no nos planteamos ahora ni jugar rápido ni jugar lento. Tenemos que hacer una estructura, tenemos que hacer un bloque, tenemos que compaginarnos. Raúl Neto tiene que conocer cómo juega Q, Q tiene que conocer cómo juega Doblas, Doblas tiene que compaginarse con Ekenne y mientras esto no suceda, somos un equipo de alternativas en el juego. La alternativa en el juego supone que cuando peor estás tienes que ser más consistente en defensa. Si no tenemos defensa no podemos jugar. Esto es lo que tenemos que solucionar, ni pasar de 100 puntos, ni de 80, ni de 90. Tenemos que sentirnos estructurados, tenemos que tener una buena dinámica defensiva para luego, en cualquier momento que tengamos un problema en ataque normal en estas alturas en nuestro equipo, no lo acusemos tanto como lo acusemos en Badalona, que fueron tres minutos en el tercer cuarto en el que no metimos, en el que el rival metió los tres siguientes ataques. Entonces de ir de 5 al descanso, pues ir a 12 o 14 puntos y eso ahora mismo supone una losa más importante que lo que supondrá dentro de un mes. Bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que ellos tienen unas rachas de acierto que son muy importantes de controlar. Yo creo que una de las cosas que tenemos que mejorar nosotros es nuestra capacidad mental. En este momento un golpe o dos golpes duros, en el único referente que tenemos importante a nivel competitivo, que es el partido de Badalona, pues no reaccionamos como nosotros queremos. Y eso es lo que estamos trabajando. O sea, la capacidad de reacción de un equipo ante un problema es lo que hace que un equipo sea más serio o no. Y el otro día, pues tuvimos problemas de reacción ante pequeños problemas, tanto de acierto como de desajuste defensivo. Entonces, si ellos son capaces, que lo van a ser en un momento determinado, de enlazar dos o tres triples consecutivos por la capacidad notadora que tienen y nosotros no respondemos mentalmente adecuadamente, digamos, pues entonces no vamos a poder jugar. Es una cosa no de un jugador o de otro, sino la respuesta que tú tienes ante un problema es la que marca el devenir del partido casi siempre. ¿No te han adquirido todavía? Sí, es que no lo regalan. No lo regalan. En eso se tiene que hacer a base de trabajo. Si lo tuviera todo el mundo sería imposible ganar a cualquiera. Eso es lo que marca la diferencia de un equipo. Está claro que el Juventud en este momento lo tiene porque ese microchip lo tienen varios jugadores de cantera desde hace cuatro, cinco o seis años. Y lo tienen puesto ahí y les da igual como vaya el marcador, como vaya la circunstancia, que ellos siguen haciendo lo mismo que hicieron otro día Guillén, Barrera o Ventura, por ejemplo, como estandartes de eso que estás diciendo tú, no la anotación. Entonces, eso se tiene que trabajar. Eso el año pasado, en la segunda jornada, pues perdíamos de 20 puntos contra Valladolid en el minuto 12. Y parecía que estaba desarbolado todo y fue creciendo un poco la estructura mental del equipo a medida que fue teniendo más problemas. Entonces, yo creo que eso se trabaja, estamos en ello. Es también un ejemplo, una copia de los demás jugadores que están ahora en plantilla que ya lo han vivido y cuanto tenga más problemas, más lo solucionarán. Y si no lo solucionamos, pues entonces sí que tendremos un verdadero problema. Sí, yo creo que sí. De todas maneras, no son lagunas en ningún momento que me preocupen. No quiero dar la sensación de que estoy preocupado en ningún momento. Simplemente es la tranquilidad de ver una cosa normal, de que yo no puedo pedir a un jugador que no ha estado con nosotros nunca que ejecute las reglas a la perfección. Porque si no, tendríamos un problema también de que sería muy fácil el adaptarse al funcionamiento del equipo. Entonces, el aficionado yo creo que lo entiende y sabe que fue fundamental en todos los momentos del año pasado, tanto en los buenos como en los más buenos. Es decir, es importante que ellos acudan aquí sabiendo que el equipo va a intentar darles lo que ellos necesitan. Y lo que necesitan y lo que nosotros hemos sentido, que nos piden siempre, es la lucha por cada acción. Y eso yo creo que lo van a tener cada día más. No es que no lucharan en otro día, claro que lucharon, pero mentalmente se desajustan cuando tienen fallos que saben que han entrenado y que no lo están ejecutando bien. Y eso es normal. Y yo simplemente lo que les transmito a ellos es una total tranquilidad y una total confianza en que lo van a hacer bien, seguro. Si no es el próximo día, lo harán dentro de cinco jornadas. Pero no tienen que estar preocupados. No sé, quedan todavía dos días, pero no lo he sentido todavía verdaderamente. No lo que piensan. Sí que sé que saben los ajustes que tienen que hacer para mejorar. Sé que lo han intentado hacer de una manera sobresaliente durante toda la semana. Sé que les quedan todavía sesiones de entrenamiento donde tienen que seguir mejorando. Y saben lo que el aficionado el año pasado demandó del equipo. Porque pensar que el aficionado demanda victoria a Ciudad Rotas es ser simplista. Y yo creo que hacer un análisis de una afición normal. Y la de Lagunaro no lo es. En mi opinión, el año pasado, la afición del Lagunaro demostró ser, por encima de todas las circunstancias de resultados, una afición exigente con el esfuerzo del equipo. Y eso no tienen que estar nerviosos, porque depende de cada uno de nosotros. El esfuerzo que cada uno de nosotros da en el día a día no lo elige nadie, ni el acierto, ni el árbitro, ni el rival. Cada uno nos lo ponemos nosotros mismos. Entonces tienen que estar tranquilos, porque depende de ellos para ejecutarlo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.